Incluso había un momento que nosotros andábamos en limusina, terminábamos de tocar en el Luna Park y contratábamos una limusina. Queremos una limusina y nos venga a buscar. Bueno, teníamos una limusina y nos venga a buscar. Queremos, no sé, lo que sea. Vivíamos en hoteles. Porque te pintaba esa del rock, del rockstar. Vivirla, vivir eso. Y nos cagábamos de risa y nos divertíamos. Pero después estábamos, no sé, en el cruce de Don Torcuato, que es un lugar donde venden hamburguesas, donde íbamos todos de chiquitos. Es lo mismo, exactamente lo mismo.